Una semana más, esta sintonía nos lleva a averiguar qué aventura correrá Trotapara. Hoy probaremos la experiencia de navegar en kayak de mar por aguas heladas, pero lo haremos en las aguas dulces, tranquilas y frías del Embalse de Riaño, un lugar privilegiado para acoger la Invernal de Riaño, que en esta ocasión celebra su quinta edición. ¡No os perdáis este espectáculo para los sentidos! El Embalse de Riaño se localiza al noroeste de la provincia de León, en la parte meridional de la cordillera Cantábrica, en una comarca de grandes valores naturales y paisajísticos. Riaño pertenece desde el año 1994 al Parque Regional de los Picos de Europa, el primero de Castilla y León. Después de pasar la noche en el albergue de Riaño y haber cogido fuerzas con un buen desayuno, todos estamos preparados para iniciar esta quinta invernal de Riaño. Una actividad que ha conservado su espíritu original, navegar en las condiciones más extremas posibles y en total autonomía, montando el campamento sobre la nieve. El objetivo es recrear la navegación ártica con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, frío intenso por la noche y el agua a poco más de un grado. La prueba está orientada a kayaquistas expertos, pues se ha clasificado en un nivel de dificultad 5 sobre 5, debido a las condiciones extremas de la navegación, temperatura ambiente y del agua. Los rescates en estas condiciones son difíciles, por el mínimo margen de tiempo del que se dispone antes de sufrir una hipotermia. Así que es imprescindible que todo esté cuidado, hasta el más mínimo detalle. Aquí el equipamiento es vital y nada debe escapar al olvido, ya que una caída en estas aguas heladas podría ser un grave problema si no se cuenta con los recursos necesarios. Jaime es el organizador de esta edición y es él quien nos cuenta los preparativos. Si no sabéis lo que es un kayak de mar, pues son callas cerrados, suelen llevar tres tambuchos de carga y la historia es que son callas que los hacemos herméticos con esto, que es el cubrebañeras. Cerramos, nos metemos dentro e impedimos que entre agua o que nos salgamos nosotros. Y nada, luego por lo demás llevamos todo el equipo de seguridad general en el mar, en kayak de mar. Bueno, chaleco, flotador de pala que esperamos no volcar, palas de recambio, emisoras VHF, cada uno lleva su botiquín, el equipamiento es bastante completo. Los chalecos llevan algunos balizas de señalización, más que nada está muy equipado todo para el mar, muy específico de mar. Pero para estas actividades así, expediciones en pantano van muy bien. Los canadienses son los más aficionados, expediciones de kayak de mar en pantano y aquí andamos con eso. Por eso venimos a Riaño de los años a navegar en las condiciones árticas más frías que podamos. Este año no hay toda la nieve que queremos. Esta actividad en invierno es una actividad arriesgada no por el nivel técnico de la navegación, que es un pantano, pero aquí lo de volcarse no es una opción. Aquí volcarse es un problema muy gordo, que el agua ha estado un par de grados como mucho y lo de la hipotermia es inminente. Entonces, aparte de la equipación personal de muchísimo abrigo, veréis por ahí a algunos compañeros con traje seco íntegro. Yo llevo un traje térmico que da mucho calor y luego, por supuesto, hoy el día está bastante agradable. Pero lo que esperábamos era otra historia y traíamos gafas de ventisca. Bueno, veníamos preparados para ir a la luna. Y eso es el equipamiento personal. Y a nivel del kayak da igual estar en el mar que aquí, que en cualquier lado. El equipamiento es un equipamiento muy básico. Llevamos todos bomba de chique. Yo la llevo de pie. Si entrara agua, yo achico con el pie. Dentro verás un pedal, si quieres asomar la cámara, y sale por aquí el agua. Es una bomba de chique de pie. Entonces, cualquier problema que tenga yo de entrada de agua, bombeo por ahí. El resto de los compañeros llevan bombas de mano. Y eso es el equipamiento así en general, que es muy parecido al de mar. Aquí lo peculiar son este tipo de cosas. Los guantes para muchísimo frío, para poder meter la mano en el agua. Todos vamos equipados con mantas hipotérmicas dos o tres, por si hay un problema. Cámaras de foto, por supuesto, porque esto hay que fotografiarlo y vídeo, la de Dios. Agua y luego todo el equipamiento de acampada, claro, porque navegamos en autonomía con todo. Tienda, comida y todo el equipamiento necesario para acampar, para acampar en invierno. Y obligado que todos tenemos caliente. Nadie puede traer bocata y esas cosas, porque si no, eso también es un problema de noche. Como vemos, la helada que sigue cayendo a estas horas es importante. Aunque tenemos un día despejado y soleado del que seguro disfrutamos en el agua. Esperábamos más nieve y sobre todo hielo en el agua para disfrutar más de la aventura. Pero la verdad es que el paisaje es espectacular y todos esperamos con impaciencia el momento de echarnos al agua. Esto surgió, lo organizó un compañero que este año no ha venido, se llama David Araujo, y organizó el primer año la Inverrán en el 2006, esta es la quinta edición. Y lo organizó conjuntamente con el Club Nordés, que hay por allí el que era presidente, lo organizó con montañeros de Pontevedra, lo organizaba un montón de gente y decidieron venir. Yo vine por un mail que me mandó alguien y me aficioné tanto que desde entonces casi la... David organizó los dos años siguientes y yo ya desde entonces ya organizé yo, porque es una actividad que me encanta, todos los años venimos aquí, en busca de la nieve, el frío y este paisaje, claro. Hacemos esto más o menos habitualmente, casi todos los fines de semana, pero un entorno muy distinto. En el mar, que las temperaturas son diferentes, aunque sea invierno, las temperaturas son más suaves y con otras condiciones, ¿no? Aquí, digamos que las condiciones de navegación no son difíciles, porque no tienes olas, no tienes fuertes corrientes, pero claro, en el mar caes y no pasa nada, y aquí nuestro principal temor es, ¿sabes? Si caes al agua, en pocos minutos estás con una hipotermia, no en pocos minutos, a lo mejor en segundos, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, de esta navegación que sea un poco más difícil que las que hacemos habitualmente. Ahora el entorno es fantástico, o sea que lo compensa. Pues espectacular, el tiempo espléndido, había estado ya anteriormente, pero en verano, pero con estas condiciones de nieve y frío está precioso. Llegó el momento de iniciar la aventura. Una vez todos en el agua, una última reunión con información y consejos para que todo esté claro. Saldremos hacia el sur, todo el ramal, la reserva, e intentaremos ir a un ramal que no conocemos ninguno, que no hemos ido todavía. Que es el ramal del pueblo de Orcadas, está pasado la presa y es un ramal que remonta otra vez hacia el norte. Como siempre navegaremos totalmente juntos, nadie viajará separado. Y cualquier cosa, como todos llevamos silbato, porque estaban los requisitos de la concentración, pues cualquier cosa, toque de silbato a la mínima, no esperar e intentar reembarcar si alguien vuelca. El pito lo primero, lo primero primerísimo, porque aquí no hay tiempo de reacción, ¿vale? Ahora sí, en marcha. Es emocionante sentir las aguas heladas bajo nuestras embarcaciones. Iremos buscando algún punto sombrío donde poder sentir el hielo. El paisaje es, desde luego, un lujo para nuestros sentidos y hay que dar las gracias a aquellos que descubrieron este lugar para iniciar esta aventura. Esto lo empezaron gallegos. Yo estoy medio afincado allí, voy mogollón, aunque vivo en la Sierra de Madrid. Y hay gente del Club Nordés de Kayak de Mar. Han venido tres de un club de Huelva, del Rompido Kayak, que nos localizaron a través de un foro. Bueno, hay gente independiente de la federación, hay gente del Club Altruán, de las Rías Altas. Hay gente de Madrid Montañera y qué más por ahí, del Club de Redes de Coruña, ahí en la Ría de Ares. O sea que sí, nos hemos juntado todos los años, variamos. Hay varios que somos fijos, que esto le hemos cogido marcha y nos gusta un poco. Y siempre, siempre hay alguien nuevo. Incluso un año vino gente de Mallorca, concertaron en un avión, alquiler de coche en Madrid, cayeron por aquí en Mallorca, lo pasaron bomba. Pero fue un año muy duro. Ese año diluvió, no había nieve y hacía muchísimo frío. Y este año, bueno, no hay la nieve que esperábamos, pero el sol desde luego es espectacular. La temperatura del agua debe estar a dos grados o uno. El embalse de Riaño es el más grande de todos los embalses construidos por el Estado en la Cuenca del Duero. Su capacidad, superior a los 650 millones de metros cúbicos de agua, es suficiente para garantizar el riego de 80.000 hectáreas ubicadas fundamentalmente en la provincia de León. Esta zona fue declarada en 1994 por la Junta de Castilla y León Parque Regional por haberse conservado en ella ecosistemas propios de la región eurosiberiana. El embalse de Riaño tiene más de 100 kilómetros de costa. Paco es el dueño del albergue de Riaño y una de las personas que mejor conocen este entorno. Él nos acompaña en esta aventura para mostrarnos los rincones más bellos. Como veis, estamos acompañando a este grupo de kayaquistas, que es la palabra técnica, que nos han vuelto a visitar otra vez. Es el quinto año consecutivo, vienen siempre en el mes de febrero, buscando, lógicamente, condiciones climatológicas duras. Hoy tenemos un día de sol, la nieve ha desaparecido prácticamente hasta Cota, aunque tenemos bastante la montaña. Y, bueno, por lo menos, aunque no tengan la nieve que ellos querían, a nivel de pantanos, iban a tener un día bonito. Como veis, ya hemos hecho parte de ella, de la expedición, y ahora vamos a continuar con ellos a otra zona del embalse muy atractiva, que sería el desfilado de Bachende y la zona más recóndita del embalse. Hasta ahora hemos estado prácticamente por zona un poco más urbana, más visitada, pero nos vamos a meter enseguida en zona muy salvaje. A mí me gusta mucho que se hagan estas cosas en nuestro entorno, en el embalse de Riaño, como sabéis, pues es un lugar en el que cambió, la parte sociológica mucho, los pueblos antiguos quedaron bajo el agua y ahora hay un nuevo paisaje, como veis, un paisaje maravilloso. Y esta es una de las actividades, para mí, reinas, de las que se pueden hacer aquí. Hay multitud de actividades relacionadas con la naturaleza que podemos hacer, pero para mí, lo que estamos viendo, el kayak, la canoa, las navegaciones en sus distintas modalidades, aquí tienen un futuro extraordinario. A ver si entre todos conseguimos que poquito a poco la gente vaya conociendo esta verdadera joya de naturaleza que tenemos, y esta es una de las mejores maneras de jugar. Nos adelantamos navegando con Paco para esperar a los participantes, mientras vamos descubriendo los recovecos de este pantano. Rodeando al embalse, podemos sotear las alturas del pico Jordas, con 1.963 metros, el pico Guilbo, Peña Las Pintas, Cueto Cabrón y la Sierra de Ormas. En la actualidad, el embalse constituye, junto con la cadena de montaña Caliza, un paisaje único. Aunque no podemos olvidar que la construcción de este embalse fue una de las obras más polémicas que se han realizado en nuestro país en los últimos años. La actividad consiste simplemente en buscar los rincones más difíciles de llegar del embalse, y por eso ahora veis que estamos en una de las colas, no tiene prácticamente otro acceso que navegando. Ellos van a llegar hasta aquí, calculo que en una hora aproximadamente, y visitan así los rincones más estratégicos, donde puedan ellos también sentirse un poco aislados del mundo urbano. Aquí no llegan carreteras, no llegan los coches, y estás en contacto directo y en comunión directa con la naturaleza. Orcadas es un pueblito pequeñito, de los que sobrevivieron al desastre que hubo aquí cuando se inundó la zona por el embalse Riaño, y como sabéis, seis pueblos, seis pueblos y medio en total, quedaron bajo el agua. Orcadas se salvó por los pelos, como yo digo, porque la cota está un poquito más alta del nivel que cogía el agua. No así huelde, que está a la entrada de esta cola en la que estamos ahora, que fue uno de los que quedó sumergido. Y hasta aquí, hasta Orcadas, van a llegar ahora los kayakistas, nos vamos a reunir con ellos, y vamos a continuar también nuestra aventura un poquito en comunión con la naturaleza y acompañándolos también. Esta zona es una de las más ricas del norte de España en cuanto a especies, tanto mayores como menores. La cabra montés, el oso, el rebeco, el venado, el corzo, el jabalí, el zorro, o el urugayo, la bril roja y otras especies, conviven en los montes de Riaño. No podemos olvidar que bajo estas aguas también abunda la sabrosísima trucha en su variedad de iris. Durante nuestro viaje aprendemos que la flora de la comarca de Riaño, tanto en especies arbóreas como de arbustos y herbáceas, puede considerarse como la más abundante y variada de la provincia y aún del norte de España. Sus tupidos bosques como el de Ormas o Tendeña, poblados de extensísimas masas de roble y haya, el chopo del país, el abedul, el acebo, la salguera, la escoba, sin olvidar un sinfín de plantas aromáticas que seguro en pocas semanas comienzan a hacerse notar con sus atractivos olores. Llevamos unos 12 kilómetros navegando y va siendo hora de reponer fuerzas. Buscaremos un sitio resguardado del viento y que nos permita descansar un rato. Vamos a comer, es que tenemos hambre. Ha ido muy bien, el viento se ha puesto de sur un poquito en contra, pero muy bien la verdad, muy bonito. Está el día precioso. Vaya, al final hemos encontrado un tesoro helado. Un pequeño charco de hielo que algunos no dudan en abordar. Esta es la verdadera sensación de navegar en kayak de mar sobre aguas heladas. Como veréis, una de nuestras metas es encontrar hielo y romperlo. Es una navegación muy, muy especial. Otros años lo que hemos encontrado es placas enormes por todos los ramales íntegros e ir rompiendo, navegando. Y ahora tenéis ahí abajo un montón de gente que está todavía jugando en el hielo. Del recuerdo de años que ha sido la bomba. Lo que pasa es que este año, pues nada, hemos encontrado esta puntita y nos hemos tirado como locos con el mono. Pero la verdad es que nos ha sacado espectacular y el ruido. El ruido, si pudierais estar abajo, es espectacular cuando se rompe. Junto al grupo y siguiéndoles muy de cerca, viajan dos agentes de la Guardia Civil del Grupo de Actividades Subacuáticas de Castilla y León. Es necesaria su presencia por el riesgo que entraña la actividad. Y los dos agentes se encargarán de velar por su seguridad durante los dos días que durará la aventura. Nuestro trabajo normalmente aquí es, el día de hoy, es el acompañamiento de una prueba deportiva que se está realizando aquí en el embalse de Riaño. Y bueno, pues este es un grupo que está dedicado a ese tipo de trabajo, de acompañamiento a pruebas deportivas, al mismo tiempo que también la recuperación de cualquier actividad judicial que pueda haber en embalses, ríos o zonas donde se requiera respiración autónoma. Es hora de volver al agua para continuar camino sobre las frías aguas del pantano tras el almuerzo y el descanso. Jaime y algunos otros participantes utilizan palas de madera hechas por ellos mismos. Estas palas son diferentes a las compradas en tienda. ¿Por qué palas de madera? Estas son las palas esquimales, las originales. Y varios de nosotros, estas además te las haces tú, que eso tiene parte de la gracia. Y es un paleo muy agradable, no le afecta al viento, muy lento, muy silencioso, y es muy agradable palear con estas. Muy diferente al otro que es más deportivo, más agresivo, más... muy agradable el paleo. Cualquier ocasión es buena para aprovechar algunas pequeñas olas. Uno de los participantes ha decidido seguir el rastro de la motora de la Guardia Civil para aprovechar su rastro en modo de pequeño oleaje. Y es aquí donde se nota la experiencia de navegar con kayak por el mar. Llegamos al desfiladero de Bachende. De momento todo está saliendo a pedir de boca. El paisaje es espectacular y no ha habido ninguna incidencia. Seguimos disfrutando de nuestro viaje y en la expedición parece que el cansancio no llega. La preparación física es también importante. No es necesario ser un atleta, pero es evidente que hacen falta unos requisitos mínimos. Principalmente fondo. En general se puede entrenar con cualquier otro deporte. Cualquier deporte de fondo, brazos y luego no tener ningún problema postural. De espalda, de... porque bueno, aquí hemos parado cada dos horas. Pero en el mar, pues te puedes tener que estar cuatro o cinco horas paleando sin salir del... Y la posición del cuatro esta, la gente que tiene problemas posturales, y eso es un problema, claro. La aventura que hoy estamos viviendo tiene su interés por el valor paisajístico y por lo extremas de las condiciones ambientales. Aunque a este grupo de kayakistas de mar normalmente les podremos ver tras las olas de los mares y océanos que nos rodean. Un deporte en el que no hay edades para practicarlo. Eso sí, es importante tener en cuenta el medio en el que nos movemos. Lo mejor es, por supuesto, ir al mar y buscar clubes o asociaciones. En Galicia hay mogollón de clubs. Por supuesto está la Asociación Galega de Kayak de Mar, de la que todos somos miembros. Y allí impartimos cursos, se organizan jornadas, todo tipo de talleres, conferencias. Y lo mejor es informarse, como cualquier deporte. Empezar por tu propio pie, te puede salir bien o no. Y el mar es muy exigente, en el fondo son barcos esto. Y el mar es lo que es. La ventaja del kayak de mar, la ventaja y las ventajas, es que es un deporte muy técnico. Entonces las limitaciones físicas son, pero son pocas. Entonces, bueno, tenemos amigos italianos con 70 años que dan la vuelta a Córcega, a Cerdeña. Entonces, claro, hay un montón de posibilidades con ese margen de edades. Jaime también nos cuenta que este deporte tampoco tiene barreras. Ya hay muchas personas con algún tipo de discapacidad que no han dudado en apuntarse a esta disciplina. En España hay una asociación muy importante que organiza una chica que se llama Carmen Adel, que es catalana. Estuvo en la Federación Catalana y esta tipa organiza directamente travesías, pero no paseos como esto. Es una travesía de un mes en el Báltico, por las islas. Y yo la conozco, trajo, yo he visto a gente sin piernas. Bueno, el mejor ejemplo es Anchón Arza. Es un tipo que distribuye una marca de kayaks en Pamplona. Y él hace aguas bravas. Cayó en Venezuela en un salto enorme, no sé los metros, y se partió la espalda. Y sigue haciendo kayak de mar. Sale de la silla y se sube en el kayak. Es un tío fantástico. Fantástico, Anchón. Y a nivel invidente, si eso, sinceramente no lo sé. Sospecho que sí. Y para esas cosas están los K2, que este año no ha venido ninguno. En un K2, pues sentar a cualquier persona, tira pa'lante, rema, y tú le guías, le cuentas, él siente. A ese nivel, desde luego. Así, con buen ambiente y sin percances, ha discurrido esta primera jornada de la invernal de Riaño. Estamos llegando a nuestro destino donde acamparemos y prepararemos todo lo necesario para pasar la noche y mañana continuar nuestra aventura. Ahora toca estirar las piernas, preparar una buena cena calentita y disfrutar de la noche en este paraje tan especial. Yo empecé, la verdad, hace dos años aquí, en este mismo embalse. Y la experiencia fue tan bonita que por eso siempre repito. Yendo con el kayak te puedes meter en rincones que no puedes ir de otra forma. Todos coinciden en que esta experiencia es especial. Lo que hace diferente esta travesía de las otras es que es un marco para poder hacer kayak en invierno reproduciendo condiciones duras. Que probablemente, si quieres hacerlas, tengas que salir, pues, a América o a otros lados por ahí, ¿no? Y esto lo tenemos en casa. Riaño por el paraje, las condiciones que ofrece de comunicación, es un sumum de cosas, ¿no? Y esto está a virgen, está a virgen. Entonces, el lugar es ideal, ideal. Yo creo que tenemos un marco incomparable. Lo que ha quedado claro es que el pantano de Riaño es un rincón natural de Castilla y León que aún está por descubrir para muchos de los vecinos de la zona y de nuestra región. Un entorno que ya han descubierto gentes venidas de tierras más lejanas y que nos han enseñado que tenemos un patrimonio natural indiscutible, con posibilidades infinitas donde disfrutar de deporte, ocio, naturaleza y vida. Para los más atrevidos, las aguas del invierno esperan. Pero en primavera, verano y el otoño, el piragüismo, el senderismo o la pesca se hacen extensibles a todos los que busquen perderse en este paraíso natural. Quedáis invitados. Riaño os espera. El embalse de Riaño, con sus aguas heladas, nos ha acogido en una nueva aventura de trotapáramus. Hemos recorrido el pantano con kayak de mar, siguiendo la evolución de la quinta edición de la invernal de Riaño. Toda una tradición deportiva que ya se ha consolidado como una actividad en busca de condiciones extremas donde experimentar o acercarse a la navegación ártica, con todo lo que ello conlleva. Nuestra mascota ha acompañado a este grupo de deportistas que al levantarse de sus tiendas, en un rincón del embalse, se encontraron con esta sorpresa. La nieve que venían buscando les encontró a ellos. La actividad no pudo acabar mejor. La actividad no pudo acabar mejor. La actividad no pudo acabar mejor. La actividad no pudo acabar mejor.